Hoy en El Explicador, el famoso sistema ChatGPT ha diseñado su primer robot. Este trabajo aparentemente insignificante puede producir cambios importantes en la industria mundial antes del final de esta década. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, las observaciones realizadas con un telescopio espacial han revelado la explosión cósmica más grande jamás observada. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Spotify, Patreon, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.